Buenos días, doctora, buenos días, compañeros. El día de hoy yo les voy a hablar acerca de la morfología externa del bonito, cuyo nombre científico es Sarda Chiliensis Chiliensis. Para empezar, este recurso hidroelógico pertenece a la familia Animalía del filo Chordata, del orden de los Perciformes y de la familia de los Escombridae. Aquí en Perú, esto se distribuye localmente, desde el norte del Perú, hasta Talcahuano, en Chile. Se encuentra cerca de la costa y forma cardúmenes por tamaños. Esta especie se alimenta de peces, en especial de sardinas y de larvas de crustáceos. Para poder identificar lo que es su morfología externa, primero lo vamos a dividir por regiones. Como ustedes pueden ver, esta de aquí va a ser la región de la cabeza, esta es la región del tronco y esta va a ser la región de la cola. Como ustedes pueden ver aquí, la mandíbula del bonito es extremadamente largo, el cual está a la altura del ojo. El pescado bonito tiene un ojo muy poco desarrollado, con párpados adiposos. Ahora les voy a enseñar las partes externas de la sarda chiliense, chiliense, bonito. Esta de aquí es la aleta dorsal, la aleta pectoral, la aleta ventral, la aleta anal y hasta de aquí es su aleta caudal. Ya, como ustedes pueden ver, esta es su boca, estas de aquí llegan a ser sus agallas. La primera aleta dorsal cuenta con 20 a 30 radios duros, como ustedes pueden ver, es larga, inclinada y recta a la vez. Ya, la aleta anal, como ustedes pueden ver, es totalmente corta, la cual cuenta con 2 radios duros y contiene de 11 a 15 radios blandos, seguida de 6 a 8 pínulas. Las aletas pectorales, como ustedes pueden ver, son cortas y son a la vez triangulares. Las aletas ventrales también son cortas, al igual que las aletas pectorales. Ya, la aleta ventral contiene entre 2 lóbulos que están juntos entre ellas, como ustedes. Esto sería todo, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!